UTV presenta A FONDO 11 de julio de 2009 Nace UTV 12 imágenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras El primer canal de televisión público, educativo, al servicio de la comunidad universitaria y de nuestro país 11 de julio de 2009 Empezamos a recorrer un camino que nos llevará a una meta Poco a poco vamos creciendo Porque aspiramos a la luz de la sabiduría En UTV nos impulsa una visión Hacer televisión de alto contenido en su programación Que propague la ciencia y la tecnología Que impulse el arte y la cultura Y vea con amplitud y claridad los hechos que nos afectan Para lograr un objetivo Que es entregarle a Honduras un medio poderoso que hable la verdad Porque entonces cumpliremos una misión Contribuir a llevar la universidad a todos los hogares de Honduras 11 de junio de 2009 11 de junio de 2012 3 años transmitiendo un nuevo mensaje Que rompe paradigmas en la televisión nacional Sembrando la semilla de la paz Y diseminando cultura y educación UTV El canal universitario de la cultura El canal que ve y escucha Saludos a todos los televidentes de UTV La televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras La UTV como decíamos está de aniversario Se cumplen 3 años este junio Desde que empezamos a emitir en Honduras La televisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Pero también recordamos otra fecha La fecha de 3 años del golpe de estado Que se inició en Tegucigalpa Y que cambió a toda la población Para ello, para estas dos efemerides Tenemos hoy para hablar sobre ello A Delia Mejía La directora de la Escuela de Periodismo de la UNA ¿Qué tal Delia? Encantada de tenerte aquí También contamos con la presencia de Juan Carlos Soto Director de la UTV ¿Qué tal Juan Carlos? Bien, gracias, muy amable Y también tenemos a, podríamos considerar Una de las nuevas generaciones del periodismo Aquí en UTV No digo viejas, sino experimentadas generaciones Aquí las nuevas Cristian Najera, periodista de UTV ¿Qué tal? Mucho gusto Hablamos pues de estos 3 años que cumple la UTV Pero también recordando esta semana Una fecha que marcó la población de Honduras Fue el golpe de estado ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo os enterasteis? ¿Dónde estabais? Estos días aquí en UTV Estamos pasando unas cápsulas Pequeñas entrevistas de gente Que nos habla de ese momento ¿Vosotros cómo lo vivisteis? Bueno, gracias Pues yo creo que fue un impacto Realmente bastante fuerte en general Para las personas que desconocían Obviamente que el suceso iba a ocurrir ¿Verdad? Para las personas que ya sabían Que el suceso ocurría Pues no hubo impacto Simple y sencillamente Ya se sabía que iba a suceder Pero para las personas que Pues nos levantamos ese día 29 En horas de la mañana temprano Y estaban las informaciones Acerca de que De lo que había sucedido Pues realmente fue impactante Porque no se esperaba tal situación Yo creo que Que más que de repente En ese momento Cómo se vivió Elizabeth Voy a las consecuencias De ese golpe de estado Porque el problema no es En ese momento Lógicamente Como dice Delia Había gente que ya sabía O muy poca me imagino Y habíamos gente Que no sabíamos absolutamente nada Pero en ese momento Lo que hubo fue una ruptura Del estado Y se vivieron momentos Muy difíciles en la ciudad Porque se conformaron Zonas cero Que le llaman las fuerzas armadas Que son zonas donde delimitaron Dejaron a muchos de los vecinos Incomunicados totalmente Pero más que eso Diría yo Después de tres años Tal vez el análisis Lo enfocaría Hacia ver las consecuencias Que todavía estamos teniendo De esa situación Porque para el canal Digamos la UTB Que estamos mezclando Lo que es el aniversario El tercer aniversario Con también el tercer aniversario Que coincidió La puesta en marcha del canal Con el golpe de estado Porque el 11 de junio Nosotros inauguramos O sea lanzamos al aire el canal Y el 28 fue el golpe de estado Entonces Pero Fue nefasto Para el canal de televisión Porque nosotros teníamos listos Varias alianzas Varios convenios Con países cooperantes Para sacar adelante el canal E incluso de México Habían venido equipos A apoyarnos Y después del 28 de junio No vino absolutamente nadie Porque el gobierno No era reconocido El gobierno de facto En ese momento No era reconocido Por ninguno de los países cooperantes Entonces la UTB La universidad Quedó aislada totalmente De todo contacto Con el exterior Aislada supongo La universidad La televisión Y prácticamente todo el país Todo Y todavía Ahora Tres años Continúa Nosotros vemos Que esa situación Del golpe de estado Lo que hizo fue Dividir Al pueblo hondureño De una manera Impresionante Lo estamos viendo Vamos a Estamos próximos A un proceso electoral A unas elecciones internas Vamos próximos A una elección general Y vemos Como el país Sigue dividido Y la violencia Se ha incrementado Y la cooperación Internacional Continúa Sin llegar O sea Que la cooperación Internacional Que tenemos en este momento A nivel de país Es reducida Además Quizás incluso Con la crisis económica Que vive Europa En estos momentos Todo el tema De la cooperación Todavía perjudica más Cristian ¿Cómo lo viviste tú? Bueno A mí me tocó Ya más directo Porque yo Laboraba En un canal De noticias Y yo recuerdo Que ese día Me levanté aproximadamente Como a las Cuatro de la mañana Porque se suponía Que el 28 de junio No iba a haber Más actividad Que una votación Por una consulta Que estaba realizando El gobierno En ese momento Y bueno Yo me llevé A sorpresa Porque estábamos Haciendo una grabación En una calle Y estaba totalmente Vacía Pero me llamó La atención Que a mis espaldas Pasaron dos Camiones del ejército Entonces Yo recuerdo Que yo le dije A mi camarógrafo Y al conductor Que andábamos asignado En ese momento Sigamos A los camiones Para ver Hacia donde van Y casualmente Iban a casa De gobierno Entonces Yo estuve Directamente Pues involucrado Con toda la cobertura Del golpe de estado Y yo pensaba Que era algo Que yo no iba a vivir Yo pensaba Que era Esa etapa De golpes de estado En Honduras Que era Una circunstancia Superada Pero bueno Nos tocó vivirlo Y todavía seguimos Viendo consecuencias ¿Y cómo ves tú Tres años después El país? Bueno El país Está Como lo decía El licenciado Juan Carlos Está dividido Más ideológicamente Que por Por algún tipo de Frontera Tangente Palpable ¿No? Pero Creo que No ayudó en nada Yo creo que En realidad No ayudó en mucho Porque el país Sigue viviendo Las mismas condiciones De pobreza O incluso más Que antes del 28 de junio Con la cuestión De la inseguridad En el momento En el que Estaba El gobierno De facto En vigencia Bueno Se implementaron Varios Toques de queda Que en cierta forma Le bajaron El nivel A la criminalidad Pero como ves Estamos viviendo Situaciones que son Muy complicadas Pero el golpe de estado ¿Ha agravado La situación de inseguridad Y de violencia En el país? ¿O es algo Es una problemática Que ya venía de fondo? Yo creo que era una problemática Que ya venía Definitivamente O sea Honduras Fue un país Definitivamente Seguro Muy seguro En donde las personas Podían andar en libertad A cualquier hora del día Y de la noche Pero poquito a poco Unos años para acá Empezó Definitivamente A cambiar esta situación Ya la gente No podía salir Los jóvenes Que tienen Mucho derecho A distraerse A divertirse No podían salir Y poquito a poco Se ha ido acentuando Pero esto no es una delincuencia común Definitivamente Esta es una delincuencia organizada Y eso Y eso Eso se sabía Era un secreto a voces Pero últimamente Con los acontecimientos Que han ocurrido Ya no es Ya no es secreto ¿Verdad? Ya todo el mundo sabe Que no es delincuencia común La que La que tenemos En nuestro país Sino que definitivamente Es una delincuencia organizada En donde la situación Se pone más complicada Porque ¿Quién podrá defendernos? ¿Verdad? Si utilizamos una frase Que utiliza un cómico Un cómico mexicano Entonces no tenemos Realmente alternativas En cuanto A la cuestión De superar Una crisis De O sea De inseguridad Que estamos viviendo En nuestra Honduras Y se dio Un caso muy especial Que es el caso Desgraciadamente Y lamentable De De nuestra rectora Universitaria O sea Todo esto Vino A Como a Debilizar Una Una Organización Una corrupción Enorme Dentro de nuestra Policía Nacional Que hasta ahora Pues está empezando Otra vez A retomar Muy fuerte Ese tema A raíz De que nuestra Rectora Julieta Castellanos Pues ha Emprendido Prácticamente Una lucha Con toda la población No solo universitaria Sino nacional Para lograr Detener Esta escalada De violencia Y de crimen Organizado Secuestro Etcétera Y se están Nombrando Una cantidad De comisiones Que ojalá Y Dios quiera Logremos Depurar O mejorar La policía Nacional Y que la ciudadanía Vuelva a confiar En ellos Para recuperar O sea Yo creo que no es tanto Lo del golpe de estado Que vino a dañar Pero si Se venía dando Como dice La licenciada Mejía Pero Llegamos a límites Donde no había Un control O sea Se había escapado De las manos Y eso es lo que Ha provocado Esta situación Precisamente Tenemos unas Declaraciones De nuestra rectora De Julieta Castellanos Hablando del último Asesinato Del periodista Alfredo Villatoro Que un poco Ejemplifica pues Esta corrupción Dentro del cuerpo De policía nacional A ver si las podemos Recuperar Y después hablamos Sobre esta cuestión Si la persona Que fue trasladada Desde Dalí Un día después Del asesinato Del licenciado Villatoro Es policía Y si tiene Sueldo De la institución Nosotros Obtuvimos Esta información La semana pasada Esperábamos Que la Secretaría De Seguridad Lo informara En su momento Sin embargo El señor ministro El día de hoy Lo va a hacer Así que yo Les pediría Que El señor Secretario De Seguridad Sea quien Quien de manera Institucional Digamos Confirme el hecho Que la persona Trasladada Desde Dalí Es un policía Activo Cuando se da El traslado De los implicados Lo primero Que nos sorprende Es en el observatorio Analizando Por qué horas después Se trasladan Y por qué no antes Aquí la pregunta Que hay que hacerse Es Desde cuántas horas Antes O días antes Ya tenían El vaciado Telefónico Si el vaciado Lo obtienen Cuando todavía Está con vida El licenciado Villatoro En realidad Es inexplicable Que no hayan Actuado antes Si el vaciado Lo obtienen después Ahí ya No tendría implicación La policía En no actuar Pero habría que tener Esos detalles Yo creo Que la ciudadanía Necesita Un equipo Que dé seguimiento A estos asesinatos Porque definitivamente Si nos confiamos A los cuerpos De investigación Las declaraciones De la rectora De la UNAM Julieta Castellanos Un poco Como comentábamos Este último caso De Alfredo Villatoro Que ejemplifica La mala gestión No sé si le podemos Llamar así O la corrupción Incluso ya hablando Claro Dentro del propio Cuerpo de la Policía Nacional Antes comentabas Juan Carlos Hay una parte Interesante También en esto Y es ver El papel Que juega la universidad En todas estas situaciones Y eso Yo creo Que hay que hacerlo Resaltar Ese debe de ser Siempre el papel De la universidad El papel De denunciar Y de decir Las cosas Que provocó Esta entrevista De la rectora Julieta Castellanos Provocó un cambio En la Policía Nacional Inmediatamente Destituyeron A la comandante De la Policía Nacional Por el actual Comandante General Bonilla ¿Por qué? Porque ella denunció Que la persona Que estaba cobrando Todavía salarios O sea Ella denunció Que ¿Por qué no hicieron Un vaciado De los teléfonos celulares? O sea Ella Ella Que estamos Se está trabajando En la universidad Con el observatorio De la violencia Se está teniendo Información Porque la gente Está confiando más En su autoridad Universitaria O en la rectora De la universidad En esta lucha Que en la misma policía Entonces La rectora Está recibiendo Información También Y el observatorio De la violencia Recibe información De fuera Que la misma policía No la tiene Porque es la única manera En que se puede Lograr tener Y ahí vemos Las declaraciones De nuestra rectora Donde está diciendo Que si se hubiese hecho El vaciado Habría que ver Y ella estaba anunciando Algo que el ministro De defensa Ni siquiera lo había Dicho todavía Y a raíz De esta situación Cuando empezaron A investigar Y vieron Que ese señor Tenía sueldo Todavía De la policía Entonces Empezaron a destituir A comandantes De la policía Y empezaron A destituir A todas las promociones Esas situaciones Yo creo que es Más que lo que La rectora Estaba haciendo Era también Esa es la función De la universidad Con el profesionalismo Que se debe de actuar O sea Objetivamente Ver los temas Analizarlos Y llevarlos A la población Con objetividad Con imparcialidad Que se diga la verdad Para que el pueblo La conozca Y desde el punto De vista académico Y de investigación real Yo creo que estos Son polvos De otros lodos También La década del 80 En Honduras Fue una década Bastante tremenda Y yo creo que Esa década No terminó ahí Continuó Definitivamente En algún tipo De actividades Siento yo Por lo menos Es mi Apreciación Y por otro lado En nuestro país Tendríamos nosotros Que ver Investigar Fuertemente La parte de la corrupción Porque la corrupción En Honduras Es fuerte Y desde el más pequeñito Hasta el más grande Si le podemos llamar De esa manera Entonces nosotros Aquí lo que tenemos Que hacer Para poder Como comunicadores sociales Para poder realmente O sea Como sanear Un poco La situación De país Es denunciar Situaciones Lo que decía El licenciado Soto Denunciar las cosas Pero investigarlas a fondo O sea ¿Por qué no se hace? Por miedo ¿Por qué se maneja A través del miedo? O sea El miedo a la investigación O sea Me pueden matar Si yo digo Si yo digo Que fulana O fulano Son corruptos Y han robado Y han hecho esto Han hecho Diferentes situaciones Entonces Por eso es que En realidad El periodismo Dentro de nuestra Honduras No es un periodismo De denuncia Es un periodismo Que nos lleva A dar la información De una manera Definitivamente Como le dijera De barniz Como lo decía antes Yo podría añadir algo Ahí quizás Se maneja tanto miedo En cuanto al Periodismo de investigación Aquí en Honduras Pero también Influye mucho el interés De De quién es el medio Que investiga ¿No? Porque hay ciertos casos Que no se van a investigar Porque no le convienen Al Al dueño del medio ¿No? Es Una situación Que se viene hablando Desde que uno está En la escuela de periodismo Se habla de esto ¿No? Pero Pero el periodismo De investigación Sí cuenta con esa parte Que hay miedo Para investigar Pero también hay intereses Que no permiten Investigar ciertos temas Que pueden Perjudicar a cualquier Señor importante En el país ¿No? Y eso Precisamente Pues la UTV Con su vinculación A la una Antes Juan Carlos Lo comentabas tú Con la voluntad De sacar la verdad De investigar Nosotros desde aquí Desde UTV Esto sí lo podemos hacer De hecho tenemos Algunas imágenes De reportajes Que hemos ido haciendo A lo largo de estos tres años Entre ellos A sangre fría Que ponía sobre la mesa Los motivos De la violencia En Honduras Ahora Cristian Tú estás haciendo uno No sé si podríamos Catalogarlo de peligroso Para ti Pero que habla De los sicarios Un tema muy delicado Que antes comentabas tú Delia Con esta voluntad Precisamente De investigar Pero incluso De poner quizás En riesgo Al propio periodista Si hasta cierta forma Bueno Se pone en riesgo La integridad Del periodista Pero eso depende Hasta donde llegue El comunicador Porque Hay ciertos límites Que si uno Los rebasa Evidentemente Ya pone En riesgo La integridad física Este trabajo Que estamos haciendo Y que muy pronto Vamos a Estrenar aquí En UTV Pues más o menos Es como un balance De lo que Hasta donde hemos llegado En esta situación De la inseguridad Y lo que no se ha dicho Y lo que no se dice En otros medios de comunicación De este tipo de temas Porque quizás Existe esto Un poco de reticencia A investigarlos O a profundizar en ellos Precisamente Al inicio del programa Veíamos pues este promocional Que hemos hecho Con motivo De los De los tres años Y hablábamos De esta búsqueda De la verdad UTV Juan Carlos Tiene la ventaja De que no es un medio Politizado Depende de la UNA Pero Aún así Podemos hablar De temas Que quizás En otros canales No pueden hacer Claro Yo creo que Siempre y cuando Mantengamos la política Fuera del contexto Del canal Pues vamos a poder Llevar estos temas Importantes a la población Podemos orientarla Desde el punto de vista Científico De investigación Y académico En la medida En que La UTV Y el canal O sea El canal de la universidad Se involucre En actividades Académicas Científicas De investigación Y culturales En esa medida Vamos a mantener El canal En un muy buen Medio de comunicación Para informar A la población Y en la medida En que la situación Política O algún político Quiera O logre Meter la mano En este tipo De medio Entonces Lógicamente Es donde ya Se distorsiona Entonces Yo creo Creo que Lo importante Es que podamos Apoyar a la UTV Que podamos Seguir haciendo Trabajos Con objetividad Con imparcialidad No queremos Dañar absolutamente A nadie Sino que lo que Queremos es Lograr Darle a conocer A la población Cómo está La situación Del país Desde el punto De vista Político Económico Y social Pero desde Una perspectiva Académica Que sean Los economistas Los políticos Académicos Los sociólogos Los que vengan Y planteen Aquí las situaciones Que son importantes Para la población Y que pueda saber El pueblo hondureño De que se está hablando Y aquí aspira El canal Después de tres años ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde camina UTV? Bueno Nosotros Los objetivos Son muchos Pero ahorita De inmediato Aparte de Lograr que todos Los sistemas de cable Nos puedan tener En su programación Es subir Nuestra señal satelital Poder irradiar A nivel nacional Y una huella continental Ya que estamos Teniendo convenios Con universidades Importantes Como la La De Argentina El canal Encuentro Telefutura de Brasil Tenemos con la UNAM De México Tenemos con muchas Universidades españolas También Entonces poder hacer Intercambio programático Que nos ayude También a mejorar Nuestra cultura Nuestra identidad Nuestra formación Académica Eso es Lo inmediato Y Cristian Tú que estás más En el día a día De la redacción Háblanos un poco De los proyectos Que ya están en marcha Bueno Proyectos ¿Qué te podría decir? Son muy variados Porque El objetivo De la programación O lo que se está haciendo El trabajo De los periodistas Aquí en UTV Bueno Es mostrar más o menos Lo que no se ve En otros canales Pero sí Contiene esta parte De difusión de cultura Difusión De actividades De la universidad Que generalmente Son de interés Para el alumnado También Estos temas De investigación Que yo insisto No se hacen mucho En otros canales Y aquí se pueden hacer Es una ventaja Que tenemos en UTV Se pueden hacer Porque hay la libertad De hacerlo Porque quizás Es un canal Que en cierta forma Depende del estado Pero eso nos da Una libertad De hacer un periodismo Que en otros países Se puede ver Y que aquí Generalmente No se mira Delia Tú que tienes Este contacto Día a día Con los estudiantes De periodismo ¿A qué aspiran Estas nuevas generaciones De periodistas hondureños? Bueno, yo creo que eso Es lo duro Precisamente Que no se mira Esa proyección No se mira Esa aspiración O sea Los muchachos Y muchachas O sea, si tienen El deseo de aprender Obviamente Por eso llegaron A la universidad Pero más desean Estar frente A una cámara De televisión ¿Verdad? O sea, cuál es Su objetivo Realmente De estar estudiando Periodismo O sea, estar De presentadora De televisión Y por ejemplo Lo que decía Cristian O sea Retomando un poco Lo de la investigación O sea, si nosotros No ponemos En O sea Nuestro Como le dijera Bueno, iba a utilizar Una palabra muy común O sea Nuestra integridad física En riesgo O sea, nunca Nunca va a pasar nada En Honduras Entonces Es posible Es posible Que pueda suceder algo ¿Verdad? Pero es posible Que no Porque si nosotros Vivimos dentro Del mundo del miedo Entonces Resulta que las situaciones No se van a llevar a cabo O sea, no van a cambiar Las situaciones de un país Y nosotros Lo que queremos En nuestra Honduras En nuestra amada Honduras Es realmente Que haya cambios sustanciales Que ya no venga gente A manipularnos Y a maniobrar Todo lo que se le ronque De cualquier manera Y eso es realmente Lo que ocurre Las elecciones en Honduras Están pronto a suceder Las elecciones internas Pero manipuladas Desde todo punto de vista De principio a fin Las generales De igual manera Manipuladas De principio a fin Pero la pregunta Era acerca De a qué aspiran Los estudiantes Bien Yo me imagino Que a estar sentado Frente a un Frente a una cámara De televisión ¿Verdad? Para dar la información O en un micrófono De radio Para dar la información O con una computadora Para brindar la información Pero si hay gente Que hay gente Definitivamente Que es muy buena Muy capaz Muy capaz Yo no voy a decir Que esto es generalizado Porque no podemos Meter a las personas En un saco a todas ¿Verdad? Pero si existe Un porcentaje Definitivamente Que lo que desean Es eso Y creo que es común En el resto de países También esta degradación Un poco de la profesión Del periodista Mucha gente se apunta Ya a la carrera De periodismo Con el objetivo De hacerse famoso Y es el error Esta decadencia De la profesión De la investigación Del periodismo No sé si ya te pasaba A ti Con el resto de compañeros Cristian Tú que quizás Eres el último Que se ha graduado En esta mesa Bueno Quizás uno entra A la escuela De periodismo No con todas Las ideas claras En cuanto a Qué es periodismo Y eso es Un problema muy grande Para alguien Que va a estudiar Esta profesión O esta carrera Uno se va dando cuenta Dentro de la escuela Lo que va estudiando uno Y aún más Cuando logra conseguir Una oportunidad de empleo Y uno entonces Entra al campo Y ya más o menos Puede ver En realidad Qué es el periodismo Ya por lo menos En un poco de práctica En la escuela Y también ya De lleno En el campo laboral Pero yo creo Que parte de eso Que el estudiante Quizás no tiene Una idea clara De hacia dónde Quiere llegar Qué es lo que Va a encontrarse En la escuela De periodismo Es una de las pocas Profesiones Que realmente Se aprenden Una vez Sales de la universidad Yo creo Yo creo Elisabeth Y la licenciada Mejía Sabe Que el periodismo Es una vocación Es de vocación Es el Tener Ese amor A la A la comunicación Y la vocación De servicio Y después La universidad Lógicamente Yo me gradué De la universidad Nacional autónoma Con mucho orgullo Con maestros Que todavía Muchos de ellos Están en la escuela De periodismo Y Le dan a uno La base O sea Una base Fundamental Para poder Después despegar Lógicamente Como dice Cristian Los medios Lo van haciendo a uno Y ahí es donde Hay que tener Mucho cuidado Porque La vocación Que uno pueda tener Como periodista No tiene que interferir Con el modelo De comunicación Que lo quiere absorber A uno O sea El modelo De comunicación Donde Cristian Lo mencionaba Donde no se puede Tocar ciertos intereses Porque el dueño Del medio Le dice que no se pueden Tocar Porque Quien auspicia El canal O el dueño Del canal Tiene tendencias Políticas Que no puede uno Hablar sobre Una libertad Un pluralismo Ideológico Porque en un momento Determinado No lo permiten Y entonces Esa es la gran Diferencia Y es Lo que nosotros Queremos hacer En la UTB Y a mí Me alegra Enormemente Estar ahorita Con la licenciada Delia Mejía Porque ella Como directora Ahorita Pues tal vez Podríamos Avanzar fuertemente En esta alianza Con la UTB Con el canal De televisión De la universidad Y estamos viendo Algunos videos En algunos programas De jóvenes De la escuela De periodismo Que no tienen Absolutamente Ninguna herramienta Para poder realizar Muchos de los trabajos Pero los hacen De una manera Con mucho amor Con mucha dedicación Y lo hacen Muy bien Entonces Ese tipo De personas Ese tipo De jóvenes Son los que queremos Buscar nosotros Ver si los podemos Rescatar Y traerlos A la UTB Para que podamos Hacer un periodismo Diferente Cristian lo mencionaba Es un periodismo Con mayor libertad Donde ellos puedan Proponer temas Importantes Y los puedan Llevar a cabo Sin que nadie Les diga No, aquí Ustedes no pueden Mencionar tal cosa No pueden hablar Sobre tal cosa Sino que puedan Tener esa libertad Es como el sueño Que hemos tenido La mayoría De los periodistas De llegar a un medio De comunicación Donde el dueño No es X persona Sino que es Una institución Tan bien conformada Como la Universidad Nacional Autónoma Que yo me siento Mucho orgulloso de ella Estamos viendo imágenes Precisamente de este programa Del que hablaba Juan Carlos Es un programa Que hemos inaugurado Recientemente En práctica Precisamente Porque son los reportajes Que han elaborado Delia Tú nos lo explicarás Mucho mejor Bueno, sí Son los reportajes Que elaboran Los estudiantes De televisión De la clase taller Y cuando Los terminan De elaborar Realmente Se sienten Muy complacidos Todos O sea Es una sonrisa Unos aplausos Realmente Tremendos De todos Pero yo Me siento muy orgullosa Realmente Pero muy contenta Yo les quiero comentar Algo Algo personal En este momento Sobre el periodismo De investigación Cuando yo Egresé De la Universidad Nacional Hace muchísimo Tiempo atrás Y me alegra Les cuento Mi transcurrir En el mundo De las comunicaciones Porque yo creo Que todas las edades Son maravillosas Todas las edades Son lindas Y todo Lo puede uno Definitivamente Ir disfrutando En la medida De las posibilidades Y estas edades Mías Yo creo que son Todavía mejores Porque uno Ha crecido Dentro de O sea Dentro de ese mundo A través Del vivir Y del ver Yo comencé Con investigación Me fascinaba La investigación Entonces comencé Con un trabajo De investigación No voy a mencionar Nombres Pero si le voy a decir Que el día Que se publicó Llegaron dos personas Con pistola Al cinto Acá Y paseándose Enfrente No teníamos Computadoras En este tiempo Teníamos Máquina de escribir Y yo Por dentro Aparentemente Por fuera Yo estaba Muy fuerte Pero por dentro Estaba que Me demoronaba Verdad Y escribiendo En la computadora Y viendo pasar Los señores Frente a mí Entonces En una de esas Se detuvieron Y entonces Me dijeron Te vamos a hacer trizas Y les dije Bueno Inténtenlo Yo no sé Ni de dónde Me salió la voz No me explico De dónde me salió La voz Pero les dije Inténtenlo Porque todo lo que Está publicado ahí Es cierto Y si ustedes Intentan Hacerme algo Entonces Ustedes van a quedar En peor situación Mejor deténganse Donde están Porque definitivamente Ustedes van a salir Complicados En otro momento Hice otro trabajo De investigación Que no fue publicado Solamente fue agarrado Y tirado a la basura Entonces Allí es donde Definitivamente Yo creo que O sea que El canal Como canal Tiene que Tiene que Sobresalir Y decir Vamos a investigar Y vamos a investigar Casos Tremendos Que hay en nuestra Honduras Hay gente bellísima Hay cosas Lindísimas también Pero hay cosas Tremendas Que hay que denunciar A veces la denuncia Precisamente De estos casos Pone en riesgo Como comentábamos La vida del propio periodista Recientemente El observatorio De la violencia De la UNA Hizo público Un informe Sobre Todos los casos De víctimas Que había habido De periodistas Muertos A lo largo De estos últimos meses Vamos a ver La nota El reporte Que preparamos Aquí Para el informativo De presencia Universitaria A plena luz Del día Se han cometido La mayor parte De los 23 asesinatos De periodistas Ocurridos En Honduras Y hasta el momento Ni uno solo De estos casos Fue resuelto Por la justicia Hondureña Para evidenciar La total impunidad O falta de justicia En estos casos El observatorio De la violencia Publicó un informe Especial Sobre asesinatos De periodistas Lo que busca El observatorio Es De las fuentes Oficiales Sistematizar Y clarificar Conocimientos Sobre un hecho Y aquí Lo que vamos Buscando Es que Primero Todas estas muertes Violentas Que se manifiestan Y se han presentado De las 23 muertes Violentas Ninguna de ellas Ha llegado A un caso De juzgado En el país Y lo que buscamos Ahí es que Primero Evidenciarlas Que se conozca En que departamento En que municipio En que zonas Mueren Por que están muriendo Y que está haciendo El estado En esa materia Y lo que vamos Buscando Es que El estado Tenga Esa forma De investigar Y que nos dé Respuestas A la ciudadanía Sobre lo que está pasando Con estas profesiones Específicas La mayoría De los periodistas Asesinados Laboraban Difundiendo Noticias Generales En la televisión Y la radio Según El informe especial Del observatorio De la violencia De las cosas Que revela El informe Es que Son 23 periodistas Los que han muerto En 29 meses De lo que Nosotros estamos presentando De ellos Hay dos mujeres Es decir Que el 92% De las muertes Violentas A periodistas Son varones Y el 8% Son mujeres Dos mujeres Han muerto En estas 29 meses Lo otro Es que Las muertes Como ocurren Son por arma De fuego El 74% De las muertes Violentas Que ocurrieron A periodistas Fueron con arma De fuego Donde siempre Fueron dos O más Proyectiles Balas Que impactaron En su humanidad Que la vía Pública Es el primer Escenario Donde están Las muertes Violentas De los periodistas Pero también Es importante Recalcar Que dentro De los géneros De los programas Es los Información General Los que presentan Información General El entretenimiento Fueron los que Mayor Muertes Violentas Se dieron El entretenimiento 23 periodistas muertos en los últimos dos años aquí en Honduras. En el reporte veíamos imágenes de la marcha que se hizo recientemente a finales de mayo por el Día Internacional del Periodista, pero se ponía el caso de Villatoro un poco como estandarte de la denuncia de estos asesinatos a periodistas. Yo no sé si excesivamente se habló solo de él, teniendo en cuenta que hay 22 personas más que eran periodistas que también fueron asesinadas por hacer su trabajo. Yo creo que de repente, Elizabeth, ese era el caso más reciente. Entonces ese se tomó como parte, ya han habido otras manifestaciones, pero se tomó como emblemática. El problema que vemos algunos de los comunicadores o algunos sectores de la población es por la misma división que existe y la corrupción a veces en algunas áreas, entonces algunos participaron y otros no participaban. Claro, todo el mundo quería tener el emblema de que yo soy el que estoy convocando y fueron organizaciones como el Colegio de Periodistas, como otras organizaciones que se juntaron para convocar y hay sectores que no comparten el hecho de reclamar que debe de haber justicia, porque yo creo que el reclamo es general de toda la población, pero sí el que abanderen un reclamo a la sociedad, diría yo al gobierno, un reclamo de justicia, pero con sectores identificados. Quizás eso estaba, era como un punto dentro de la marcha, yo le di cobertura a este evento y quizás sí, estaba muy marcado esto de pedir justicia por el fallecimiento de Alfredo Villatoro, que es cierto, era el caso más reciente, pero igual me pareció que los otros 22 periodistas todavía quedaron un poco de lado y también quizás un tinte político que pudo haber manchado, entre comillas, o puesto como el punto negro dentro de esta marcha, pero igual es un evento que se hace porque en realidad es necesario en Honduras, no hay garantías para la libertad de prensa, según lo que estamos viendo. Uno de los lemas de esta campaña, de esta marcha, quiero decir, era no se calla la verdad matando periodistas, aunque yo me pregunto, y os pregunto a vosotros que lo conocéis más, si aquí realmente el periodista tiene esta vocación de contar la verdad, un poco en sintonía con los propios intereses del periodista o el propio interés del medio que no permite hablar de ciertas cosas. Se hablaba mucho de queremos libertad de expresión, queremos defender la verdad, pero luego estos propios periodistas son los que con sus intereses hablan de unos temas o hablan de otros. Bueno, yo creo que la libertad de expresión en sí, en el mundo no existe, no estamos hablando nada más de Honduras, en el mundo no existe la libertad de expresión, entonces, o sea, toda la información ha sido manipulada permanentemente. Ahí teníamos a Joseph Goebbels desde la Segunda Guerra Mundial manipulando la información, verdad, que Hitler le pasaba solamente lo que querían que supiera el mundo, después en lo del Golfo Pérsico, recientemente, o sea, estaba totalmente manipulada la información, así que no podemos decir nosotros que solamente Honduras no informa o desinforma, sino que el mundo en general está desinformando definitivamente a la población. ¿Hay libertad de expresión? No, no, no hay libertad de expresión en Honduras, no hay libertad de expresión en el mundo. No, y más el hecho de que a veces cuando estamos en la universidad incluso se nos habla de que debemos ser objetivos a la hora de informar, pero es imposible ser objetivos, no sé si vosotros estáis de acuerdo en eso, evidentemente que se ha de explicar lo que ha pasado, pero ya solo el orden en que lo expliques, la propia subjetividad de la persona está influenciando en eso, y no solo eso, sino luego también el titular, los propios intereses del medio, etcétera, etcétera, es decir, la información objetiva no existe. Lo que hacen algunas personas es hacerlo entre líneas, ¿verdad?, o subliminal, ¿verdad? Pero más que nada entre líneas, dar una información entre líneas, pero realmente una información abierta acerca de un suceso no se da. Sí, es por el involucramiento directo de nosotros como humanos, pues, o sea, tenemos nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar, y lógicamente el periodista por eso se caracteriza, por tener su propio estilo. Entonces sabemos a periodistas que podemos investigar o podemos darle información con objetividad dentro de lo que cabe, porque no tenemos, no nos parcializamos, ni la nota tampoco la convertimos en algo específicamente favoreciendo algún sector, pero por otro lado también le imprimimos nuestra forma de ser, o sea, en ese campo, como tú dices, la objetividad es variable, no existe porque nosotros tenemos que imprimir también nuestra forma de ser y de comportarnos. Quizás de lo que se puede aspirar, lo más que se puede aspirar es ser a lo menos subjetivo posible, porque la objetividad yo digo que es un punto que nunca se va a poder conseguir. No, alcanzarla plenamente imposible, ¿verdad?, si lleva nuestro propio sello también. A mí me gustaría, ahora hasta ahora hemos estado hablando desde dentro, ¿no?, desde el propio medio de comunicación, pues, ponernos un poco en el papel del espectador, el espectador hondureño, que a día de hoy recibe constantemente un tipo de noticias, precisamente lo que hablamos de la presentación de las noticias. No sé si amarillistas, vosotros estáis de acuerdo, y si esto se puede cambiar, y si es el espectador el que lo debe cambiar, o el propio medio. Bueno, yo creo que el propio medio, realmente, ¿verdad?, el espectador, nosotros somos morbosos por naturaleza los seres humanos, y lo que está explotando el medio es el morbo humano, ¿verdad? Es lo que vende. Es lo que vende. ¿Tocas un poco en la programación? Ah, por supuesto, por supuesto, pero ahí tiene que depender del medio, porque lo que le decía antes, o sea, los seres humanos todos somos morbosos, todos, absolutamente todos, de una, en diferente tipo de situaciones, pero somos morbosos. Entonces, los medios de comunicación, y eso viene desde mucho tiempo atrás, eso no viene hace poco, sino que mucho tiempo atrás, explotan el morbo desde el punto de vista de venta. Pero también, o sea, el público tiene derecho a reclamar, ¿verdad?, que no se le brinde la información, que se le brinda, por ejemplo, en una toma en donde aparece algo dantesco que no debe presentarse de esa manera, y que esto también es un delito, porque la familia involucrada, por ejemplo, si presentan una toma de un familiar, puede perfectamente demandar. Lo que pasa es que hasta este momento no se ha dictado un precedente con respecto a demandar a un medio o a un periodista que ha publicado un amarillismo tan espantoso en donde se ve, o sea, por ejemplo, una persona desmembrada totalmente. ¿Existe aquí en Honduras alguna institución que vele por la calidad de los contenidos en la televisión? Realmente no, no, no existe. Y lo otro que yo quería decir era de que también los sistemas, los medios de comunicación han contribuido a esta separación del pueblo hondureño, a esta confrontación que hay dentro de la misma población, contribuyen, porque es lo que tú dices, los medios de comunicación somos, educamos, formamos, creamos opinión dentro de la población, y lógicamente aquí... Bueno, deberíamos. Deberíamos, deberíamos. Ok, entonces aquí hay, es cierto, deberíamos, entonces aquí lo que hay son medios de comunicación que se han parcializado en un momento determinado, muy, no objetivamente, sino directamente en situaciones, se han involucrado y están claramente definidas, o definidos, eso lo sabe toda la población, hay gente que ve ciertos canales de televisión porque son los canales de televisión que ellos creen que son los que dicen la verdad y otros miran otros canales de televisión porque creen que ese canal es el que les dice la verdad. En el caso de los medios de comunicación televisivos... Hay un antagonismo. Hay un antagonismo. En los casos de los medios de comunicación escrito igual, hay gente que no te lee un periódico sino que te lee otro, o no te lee ninguno. Y en el caso de radio igual también. También hay gente que escucha una radio, la lleva todo el día y no escucha otra radio porque según ellos esas radios son, crean o pertenecen a intereses de otro tipo de personas. Entonces, los medios también se han visto afectados en ese sentido y eso es lo que queremos o tratamos y lo que tú estabas mencionando, decir, ok, que haya un medio de comunicación que podamos cambiar, que haga una diferencia, que haya un cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que la población, esto es poco a poco, tiene que ir poco a poco. La población tiene que irse acostumbrando a otros medios de comunicación con una programación diferente, más cultural, más informativa, de otra naturaleza y menos de reality show, de campañas, de vociferar, de criticar, de insultar. Entonces, eso es bien difícil lograrlo, pero digo yo, ya por lo menos iniciamos un camino. De aquí para allá, veamos a ver las nuevas generaciones. Cristiano, hace casi un año que ya estás trabajando aquí en UTB. ¿Notas una diferencia de cómo se hace periodismo en el medio donde estabas antes y el de ahora? No estoy diciendo que tengas que criticar al medio anterior. No, ni a ese. Sale de plató inmediatamente. Bueno, antes de que termine el programa, termino fuera. Es sí una diferencia abismal totalmente, porque quizás aquí hay un poco más de libertad, pero en los otros medios es mucho de lo que depende, del interés del medio. El periodismo es totalmente diferente en UTB y totalmente diferente en cada medio. Por ejemplo, esto lo vemos más marcado después del golpe de Estado. Antes del golpe de Estado, la gente quizás no tenía algo de conciencia en cuanto a qué tipo de programación ver o qué tipo de programa consumir o qué tipo de noticias consumir. Después del golpe de Estado, fue marcado totalmente. Y como lo decía la licenciada, hubo un antagonismo que se vio desde ese 28 de junio y que ahora sigue. Porque ahora hay gente que quizás tiene un tipo de inclinación ideológica o partidaria y que ve cierto tipo de medio de comunicación o noticieros. En la experiencia que yo tuve, quizás fue un poco más diferente, fue un poco diferente porque en el medio donde yo estaba, quizás el dueño del medio no quería quedar ni mal con unos, ni mal con otros, y se le dio un poco de equilibrio. En realidad, este medio de comunicación donde yo trabajé, en este canal, se cubría las dos partes, pero siempre había como... Bueno, también puede ser ni chicha ni limonada. En realidad es eso. No quería involucrarse, no quería quedar mal con nadie, pero en realidad sí. Al final sí tenía una posición. Sí tuvo una posición. En realidad ellos fijaron una posición en contra del golpe de Estado, pero la cobertura de noticias nosotros siempre la manejamos por los dos lados. Ya para concluir el programa, y recordando que estamos en esta semana, que recuerdan los tres años del golpe de Estado aquí en Honduras, del golpe de Estado del 2009, me gustaría un poco cada uno que hicierais una conclusión, si con ahora este paso ya que nos adentramos a las elecciones, es el fin de todo este ciclo, y si eso comportará un cambio a mejor. No, yo pienso que no. Yo pienso que no, que las elecciones que se están dando definitivamente en este momento, en las elecciones internas. A finales de año no van a dar ningún cambio a nada, ni las elecciones generales, porque no hay una organización, no hay una planificación a nivel de ningún partido político. Aquí ya no es quien es nacionalista, quien es liberal, o quien es rojo, verde, morado, de cualquier color, ¿verdad? Pero si hubiese alguien que en verdad dijera yo voy a organizar, voy a planificar un país tan bello como es Honduras y lo voy a sacar adelante, creo que la gente de cualquier color político se uniría. Pero hasta el momento, por lo menos yo no veo a nadie, absolutamente a nadie, que esté decidido a cambiar la historia de nuestro país. Yo considero que más que enfocarlo a estos tres años después del golpe, lo enfoco a los tres años de la UTV. O sea, me gustan más los tres años de la UTV, donde realmente, sí, lo prefiero, donde realmente hemos avanzado, tenemos sangre nueva como Cristian, tenemos a ti Elizabeth también, que te has incorporado perfectamente a nuestro equipo, y donde estoy viendo que estamos avanzando muchísimo, tenemos a Adelia Mejía también en la escuela de periodismo, y creo que vienen muy buenos tiempos para la institución, para la universidad y para la UTV. Estos tres años nos han ayudado a estar sin nada, o sea, a tratar de salir adelante solos, y uno aprende de esas situaciones. Cuando uno no tiene nada, uno aprende como lo han hecho los estudiantes de la escuela de periodismo, que sin ninguna herramienta han logrado y logran. Los que van a sobresalir, sobresalen. Les mando un abrazote, un besote a todos. Y estos estudiantes que hacen eso y esto, van a tener un lugar, pues queremos ver si le podemos abrir un lugar. Y que la UTV en estos tres años se ha fortalecido, si Dios quiere, en estos tres años vamos a salir a señal satelital a nivel nacional. Cuando nosotros estemos a nivel nacional, entonces vamos a hacer, ya ahí sí nos van a empezar a ver. Ojalá. Como Dios manda. Entonces eso es lo que me gusta, y eso es lo que yo creo que es importante decirle. Cristian, ¿tú escoges golpe de Estado o UTV? Bueno, yo creo que va relacionado, y va a ir relacionado, porque quizás lo del golpe de Estado, ahora que vienen elecciones internas, y más aún en las elecciones generales del próximo año, es como la segunda parte. Si hubo problemas de 2009 para acá, los va a haber mucho más adelante de las elecciones generales, porque creo que lo que se marcó, la división que se marcó en la sociedad, en esos años se va a volver a vivir con las elecciones. Y este va a ser un reto para UTV, porque vamos a tener la posibilidad de buscar experiencia en esas circunstancias, que yo sé que se van a dar, yo estoy seguro que se van a dar, quizás no sean favorables para el país, pero bueno, vamos a tener mucha experiencia, y vamos a tener mucho que mostrarle a la gente, la capacidad que hay aquí. Cristian Najera, Juan Carlos Soto, y de Lea Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos para recordar este aniversario de la UTV, pero también estos tres años del golpe de Estado, nosotros lo dejamos aquí, pero recuerden que volvemos el miércoles que viene, con otro programa a fondo, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.